Con cada sexenio que pasa, los hechos demuestran que la división de poderes es un principio muy endeble. Pero con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la desaparición de ese principio se acelera. Desde la creación de leyes e implementación de reformas al inicio de su mandato, que debilitaron el Estado de Derecho, lesionando garantías y libertades básicas de los ciudadanos, hasta la reciente propuesta de reforma al Poder Judicial. Y es que muchas de las reformas implementadas durante este sexenio han vulnerado derechos fundamentales de las personas, como la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, la ley de extinción de dominio, la reforma a la ley de amparo, etc., tales que ponen en desventaja a los ciudadanos ante el poder estatal. Estos cambios van en concordancia con el objetivo de concentrar el poder en manos del presidente. Y en complicidad con el Congreso, se rompe uno de los contrapesos más importantes entre los poderes, pues se legisla conforme a una directriz ideológica que impone la 4T encabezada por el presidente. A todo esto, la propuesta de reforma al Poder Judicial nos sirve para recordar que este, como uno de los poderes del Estado, si bien es incapaz de equilibrar el abuso desmedido de las facultades del Ejecutivo, su conformación y atribuciones le permiten poner algunos frenos a los otros dos poderes. En ese sentido es que nos interesa defender al Poder Judicial, pues se busca reorganizar su composición de forma tal que tendrá un órgano de administración judicial y un órgano de disciplina que por sus características funcionarán como órganos de persecución en contra de aquellos que vayan contra los intereses del gobierno en turno. Esto implica una reforma en perjuicio de nuestra democracia y en contra de todo el Estado de Derecho. También recordemos que en la realidad ninguno de los poderes es una representación del pueblo ni está sujeto a sus intereses inmediatos. En el caso de la Suprema Corte, su función principal radica en interpretar las leyes y asegurar que se apliquen de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos. Sin embargo, los mexicanos no queremos simplemente el cumplimiento de las normas, sino que esas normas realmente beneficien a la mayoría de la población, que permitan que en la práctica se pueda respetar la división de poderes y que las instituciones se apeguen al cumplimiento estricto de los derechos humanos.